Aquí estamos en acción Armin Hello Mi Amari, saludos ¿Cómo está la cosa? Está todo bien ¿Cuántos pedidos han tenido? Pues ya vendimos unos cuantos pedidos Está saturada Armin No, ya no Ya no Se calmó Ya sé Ya todo tranquilo Sí Buenas Salud Antes que venga papá Antes que venga papá Como venimos cada tres meses Saluda Saluda, espérate Salud Gracias por visitarnos Ah, mírame Hacer publicidad Armin En tu trabajo Ok Baby, repártales ¿Cuántos le doy? Yo lo sé Que le dé Indy también ¿En tu trabajo? Las viejas de consulta externa no les hablo casi yo Sí Sí Y como ahí abajo es sola, pasa ¿Cuántos le doy? ¿Cuántos le doy? A la pedia pudiera ir alejando Ella está haciendo almuerzos, asados y todas las cosas ¿Cuántas piden? ¿Cuántas piden? ¿Cuántas piden? Ahí está el número de Armin No sé No sé ¿Esta? Bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Llegó aquí ya estamos Bien, gracias Adiós Libre al ayote ¿Qué más? Pero lo que dice la picha ahí ¿Qué si van a dejar La comida? No, mi nena No, no, no ¿Tienen un delivery ustedes? Pues delivery sí hay Pero lleva costo adicional Sí Pero tienen ustedes Sí Sí, tenemos Sí, delivery Pero lleva un costo adicional Delivery Pues sí ¿Y a qué hora es almuerza? Acaba a las 12 Lo que pasa es que ahí A veces no a las 12 A veces tarde Bueno, que nos digan ¿Tienes que llevarlos a una hora? Claro, por eso Principalmente es la hora La que tenemos que fijar Bueno, pues muchas gracias ¿Y te quedaste sin nada? No, yo tengo Nada más Pero las reparten o no Mejor las dejan Pero que fíjate que en la pedia Lo ponen así En un estante Para que todos lo vean Entonces estoy pensando Que solo una Ah, pues sí Mejor Le toman foto Y ahí Ahí en el estante Lo ponen Ahí anda circulando Ok Porque como ahí Todos se sentan Yo sí lo voy a repartir Ahí nos tomas fotos Con el adajás Para la evidencia Ok Está bueno Vamos, cariño Bye, Sophie Ahí le están llamando Adiós, Jimena Gracias Adiós Adiós Adiós, dígale Adiós Adiós, dígale Ahí está Adiós Adiós Que nos quedan viendo Adiós Yo había hecho Que habían bastante En la planta ¿Manda qué dice? Yo había bastante Y había hecho el video Va a estar en llamar Y ya dice que No grabé todo ¿Cuánto? Venga un ratito, muchacho Venga un ratito Por favor ¿Qué es lo que está Importante Que me va a decir Que no es curtido Y salsa Bien, hay Hay Para un dólar, sí Pero hágaselas Porque solo Revuelta y ahorita Ori, vengas Miren Ya finalizamos Con las pupusas Y Esaú Está cantando serenato Y me dijo Grave Encontré el patito En la cima del saguán Encontré el patito En la cima del saguán Y la ley En la noche que vamos a charlar Con los hijos Yo te voy a llamar En la noche que vamos a charlar Con los hijos Yo te voy a llamar Obedece a tu mamá Para tu hijo Obedece a tu papá Y si lo haces el Señor La arca vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también la vida Tienes que leer Y de así una niña buena Vas a ser Y también la vida Tienes que leer Y de así una niña buena Vas a ser Obedece a tu mamá Obedece a tu papá Y si lo haces el Señor La arca vida te dará Obedece a tu mamá Obedece a tu papá Y si lo haces el Señor La arca vida te dará Una de Issa La vaca lola La vaca lola De la casa La vaca lola La vaca lola A mis manos A mis manos Yo las muevo Y las paseo Y las paseo A mis manos A mis manos Yo las muevo Y las paseo Y las paseo A mis manos A mis manos Yo las muevo Del visto no Del visto no Cántale Amigos, hoy sí, ya finalizando el día. Ya aterramos, ya aguardamos y a dormir. El reportaje de la noche. Hoy se vendieron, pues, ¿por qué? Sí se vendieron. Como les digo, no las enormes cantidades. Pero se vendió algo. Nos quedamos sin culturas. Sí, es que había poquito. Realmente había poquito. Y nosotros siempre por las ventas bajaban, dijimos, no vamos a hacer más. Mañana, el día viernes, mañana sí nos vamos a preparar con un poquito más cantidad. Porque los fines de semana es cuando se venden un poquito más. Sí, así es. Sí. Miren, con los almuerzos sí estamos. Estamos decaientes. Pero, sí, este, cuatro platos se vendieron. Los almuerzos estamos mal. Yo le digo, a ver, mira, no le haga almuerzos, le dije. Eso me está diciendo Saúl. Y quedamos, lo que ganamos un poquito en la manoche, lo perdemos en el almuerzo. Sí, me ven esta cara, es porque, pues, sí, ya estamos culminando el día. Así es. Esa niña Mari. Ah, diseña como tapice. Ah, sí, Saúl, removerle un poquito. Aunque sea ahí, vamos, bebé. Tú eres nada, diseña. No, quedó bien bonito. ¿Cómo lo ves? Qué bonito quedó. ¿Es una diez? Me gusta. La parte de abajo casi no me gusta, sinceramente. Que la parte de abajo es la que más ensucia, por eso. Explique qué, porque ellos no son adivinos o no. ¿De qué? Explique sobre qué está hablando. Estoy hablando sobre el muro de tronco. Lo tapice. De un papel tapiz que se ve como que es un ladrillo. Y, pues, ¿se acuerda cómo está de feo? Sí, bastante. Ha mejorado, ¿eh? Bonito se ve, amigo. ¿Cómo se ve? Y esta pared no se puede poner así. ¿Cómo no? Pero... Sale más cara que la pintura. Yo creo. Sí se puede, pero... Sí se puede, pero... A ver, va. Si quieres la ponemos así. Yo pintado, Fia. Tintado de amarillo, dice. Hola. Tenemos a Niamari, que hoy se lesionó el pie. Niamari, explíquenos su experiencia. Cuéntenos. Por culpa de... Estuvo un accidente laboral. Por culpa de Estuvo. Y por qué, por culpa mía, que yo guarde. Y ahora, no puso bien las cosas. Niamari, cuando fue a quitar esas bancas, dice que le cayó una en el pie. ¿Cómo fue? Explique. Cuéntenos el acontecimiento. Es que yo agarré... Me costó sacar la otra. Yo creo que andaba distraída. No, tampoco. Distraída, no. ¿Vale, entonces? No, me costó sacarla de donde estaba la pía metido. Y después, cuando... Con mi... Como yo estaba topada así en la... En la mesa. En las cosas de las... Bancas. No, no se cayó, pues... Pero cuando me alejé de un solo fueron las dos. Se deslizó. Ajá, me choyaron el pie. Entonces le cayó cabal. En el... Por cañales, va. Arribita. O sea que... Peligroso, ¿no? Sí, en peligro. Pero a mí me dice que le dolió. Se lastimó. No, no me duele, dice. ¿Qué va aquí? Yo escuché ruido de Isabel. Y le digo... Este... Le cayó encima, le digo. Y ella... Y yo me quedé y le digo yo... Se... Pero... Se golpeó, se cayó usted. No. Y yo digo... Bueno, yo escuché rato. Y después venía renqueando. Y yo le digo... Uy... Le digo... Porque venía como así sangrando. Uy... Le digo... Sí, se lastimó. Como masoquista. Algo así. No es nada. Y yo dije... Uy, la diamal. Y yo le digo... Este... Le pongo un trapito. ¿Qué me dijo entonces, mi mamá? Ya pasó a mi... Mi mamá, ¿y por qué tiene que aguantarse el dolor? No, pero... De todos modos... Me dijo una palabra. ¿Qué palabra me dijo? No. De todos modos... No te pasó, pasó. Ah, sí. Así me dijo. Mala. Y esta se le va a asimplamar y va a dormir mejor. No, yo le voy a pasar. Yo sé, pero con la pastilla... Pero con la pastilla le va a pasar más mal. Ay, Dios mío. ¿Lo voy a traer? Es que esta... No, ya no. Tengamos... Pero si es que aguanta. Lo bueno es que la niña Mari se da una gran dormida, jamás. Ni hay terremoto que la despierte. Pero que la tiene mala, amor. Miren que... Estábamos hablando del tema y se nos cortó el video. Y niña Mari de traviesa ya se quitó el vendaje. Niña Mari no quiere... Niña Mari explica por qué no quiere tomarse las pastillas. ¿Ah? Porque es malo, niño. Es que... Es malo tomar pastillas. ¿Cómo que es dulce? Se la va a tomar. ¿Por qué tiene la necesidad? Va a enseñar la lesión. Vamos a ver. ¿Cómo está la cosa? Tiene el fin hinchado. Sí, sí. Espera, porque andaba así. Dentro de hoy lo tenía hinchado, pero no lo tenía así. Pero que me puse esto, lo tengo más hinchado. Le cayó, le cayó la banca. No, niño. Se me cholló, se me cholló. O sea, que la banca se me fue aquí, ve. Ajá, esa banca, ve. Miren, aquí les estoy contando, amor. Ajá. Que no aceptó el vendaje que yo le quería poner. Ajá. ¿Ni las pastillas que yo le quería comprar? Y la vecina amablemente vino con una cremita, le limpio, le puso la vendita. Ya la quito. Es que no lo van. Miren, pues, si no es mentira, si no lo tenía hinchado, lo... Miren cómo patoje ella, ve. Miren, cómo patoje ella. Él quedaba con la venta, pero él me va a deshinchar. Y miren, pues, hoy lo tengo más hinchado. Yo no lo tenía así, pero por la venta él me hincho más. Yo le voy a traer unas pastillas y va a lanzar de mí. ¿Sí? Si me las desprecia, me voy a sentir mal. Es noche esa, es noche, niña. Yo sé que es noche, pero usted necesita... No vaya a descansar, niña necesita descansar. Tiene que salir temprano, niño. Niña Mari, yo se las voy a dar para que se las tome y usted pueda dormir tranquila. Ya me voy a dormir esta. Sí, con las pastillitas. No, es que yo sé que niña Mari sí duerme. El problema es que mañana le va a amanecer, que le va a amanecer la mano. Yo, yo voy a tener... Niña Mari de medicinas naturales, ahí está el chichipín. Dice niña Mari que ella no se ha vacunado nunca. Dios, wow. Ni para el COVID. ¿Para qué me muevo a vacunar? ¿Ah? ¿Para qué me muevo a vacunar? Y mire, niña Mari es de las que también, de que si un niño está enfermo hay que pasarle el huevo. Y si se pasa el huevo por ahí, niña. No, eso no. ¡Ay! Como cura, madre. Esto es golpe. Ajá. Y lo de enfermedad de los niños no hay golpe. ¿Y qué es enfermedad de los niños? Dolor de cuerpo, calentura. Para eso sirve el huevo por este golpe. Ajá. Ajá, es muy diferente. Pero para eso sirve la pastilla. Ajá. Yo le voy a traer la pastilla. Y ahí veas, voy a grabar, voy a grabar cuando la niña Mari no me la desprecie. Es que miren, estas sillas les cayó encima. Pero no todas, las dos me caeron encima, así creo, me fregó. Las dos. Las dos me fueron encima. Y la última de la primera de arriba, y me fueron las dos cuando me aparté, fueron de un solo las dos. Como yo, me quedé así, va. Ajá. Que está queriendo sacar la otra y con mi cuerpo deteniendo las otras, y las otras. Y en la igre estaban. Donde saqué una, se detuvo la otra, pero con mi cuerpo. Ajá. Donde me quité fue el vergazo que dieron todas. Y cayeron a todos al mismo tiempo. Y fue el coche. Qué barbaridad. Pero miren. Ajá. Así me decía yo, qué raro. Y por dentro. No, es que uno tiene que ser. No, esto no es nada, diga que no es nada. Si usted hubiera visto cómo anduve con el brazo. Y así trabajé. Quince días. Quince días descansé. Estoy quebrada de aquí y rajada, porque me voy a ver, se me quebró y rajaba. Dios guardia. Y así trabajé quince días. Me pusieron yeso en el hospital. A los dos días me pusieron un yeso. El brazo del cien, antes no me encandrino el brazo. Lo andaba así, ve. Pero grueso. Eso es no quererse. No, yo ahorita mismo voy a agarrar el carro y voy a ir a traer las pastillas. De gran dolor. Y así anduve en el hospital toda la noche. Pero aquí es diferente. Tiene que tomar las pastillas. Pero ni una pastilla siquiera me daban en el hospital. Y yo con el brazo así, ve. Los dedos así, bien hinchados. Y ahí andaba vuelta y vuelta. Como me veían vuelta y vuelta, pensaron que no tenía nada. Ya no se le imaginaba. Pero no. Y así pasé. Y pasé dos días así, hasta los dos días me vinieron a poner el yeso. Y en el pranzo quedan nada. Nada de una pastilla. Nada me dieron. Pero eso no. Solamente me pusieron el yeso y me voy hasta allí. Ni una pastilla. Y así pasé. De ahí me quité la hinchazón porque no me bajaba la hinchazón. Me hacía una cosa. Me hacía, oye, no me bajaba la hinchazón. Desde aquí hasta aquí, bien hinchada. No, pero hoy no va a ser igual. Voy a traer las pastillas. Te amo. Bueno, pues me voy a despedir porque ya... Ya acabo el tiempo. Sí, me voy a despedir cuando le estén dando la pastillita en la boca a la... Mi mamá. Dígale adiós a los amigos, mi mamá. Va, pues despedir.